Hola, hoy vamos a hablar del sensor MAP. MAP viene del inglés Manifold Absolute Pressure, y quiere decir presión absoluta del múltiple de admisión. Sirve para indicar a la SM la presión en el múltiple de admisión. Junto con la información dada por la sonda de temperatura, permite a la SM saber cuánto aire está entrando al motor. La SM usa estos datos, junto con la velocidad del motor, para gestionar correctamente los inyectores y el momento exacto de cada chispa de bujía. Os he hecho una vista interna del sensor. Internamente, el sensor MAP lleva una cámara de vacío, que sirve de presión de referencia y un elemento piezo resistivo, que hace variar una señal en función de la presión. El aire entra por el conducto, pasa por el orificio de la tapa de protección, y ejerce una presión sobre el elemento piezo resistivo a través del gel. El gel es gel de silicona fluorada. Protege las conexiones y el elemento piezo resistivo, pero transmite la presión. El sensor MAP tiene un pin de masa, G, se alimenta en 5 voltios, Vs, y devuelve una señal V0, o VO, de entre 0,5 y 4,5 voltios, proporcional a la presión medida. Es capaz de medir la presión entre 20 y 115 kilopascal. Ahora vamos a abrir para ver cómo está hecho. Después de abrirlo con mucha delicadeza, vamos a ver lo que hay dentro. Vemos que el conducto llega al otro lado y tiene una junta. Y aquí está la entrada del sensor de presión. Vemos el circuito y la entrada del sensor. Vamos a abrirlo más. Debajo del circuito impreso, vemos a la cámara donde está el sensor piezo resistivo. Vamos a abrir la cámara. Vemos a la tapa que protege el sensor. Tiene un agujero. Debajo de la tapa vemos al sensor. He sacado el sensor. Se ve por detrás la cámara de vacío. Y por encima del sensor vemos el gel de protección. Cómo probar un sensor MAP sin desmontarlo. Primero hay que recordar que la presión atmosférica cambia en función de la altitud y también varia según el tiempo que hace. Es de 101,3 kilopascal al nivel del mar y va bajando al subir en altitud. Con el motor en ralentí y caliente vamos a medir el sensor. La masa. El 5 voltios de alimentación del sensor. Y tenemos 4,99 voltios. Ahora vamos a medir la señal. Tenemos 1,06, lo que corresponde a 34 kilopascal. Con el motor apagado, solo el contacto puesto, tenemos 3,66 voltios, lo que corresponde a la presión atmosférica. He hecho un gráfico con el voltaje de la señal del sensor y la presión correspondiente. Se puede usar este gráfico para verificar cualquier valor medido en el sensor. Os dejo un vínculo en la descripción del video para descargarlo en formato PDF. Para quitar el sensor MAP necesitaremos una llave de caraca con un dado de 10. Para la limpieza solo con un trapo nos ayuda a la limpieza. No se debe echar producto dentro porque se podría dañar el gel. No hace falta apretar mucho. No hace falta apretar mucho. Si queremos probar el sensor fuera del coche tenemos que alimentarlo. Para eso podemos usar un cargador USB y un viejo cable USB pelado. Vamos a necesitar nuestro sensor. Vamos a necesitar nuestro sensor. Un cargador USB cualquiera. Y un cable USB con cualquier conector por ese lado. porque lo vamos a cortar. Herramientas para pelar el cable. Tenemos cuatro cables más cinco voltios, una masa y dos cables de datos. Vamos a pelarlos y verificar si tenemos cinco voltios aquí. Conectamos el cargador. Apartamos un poco los cables así. Y conectamos. Con un multímetro en posición voltímetro. Vamos a medir la masa. En positivo. Y tenemos 5,03 voltios. Está perfecto. Podemos desenchufar. Podemos cortar los dos cables de datos. En el sensor MAP vienen marcados los pines. G para la masa. V0 para la señal. Y Vs para la alimentación de 5 voltios. Entonces vamos a alimentarlo. La masa. Y el 5 voltios. El polímetro ya está a la masa. Y vamos a medir el pin del medio. Tenemos 3,67 voltios. Tenemos 3,67 voltios. ¿Qué pasa cuando falla el sensor? ¿Se pierde potencia? ¿Retardo a la aceleración? ¿Se consume más gasolina? ¿Aumenta la contaminación? ¿Cuesta arrancar el motor? ¿El motor se puede apagar solo? El ralentí es inestable. Se puede revisar el sensor cada 40,000 kilómetros. Se saca y se limpia. Para la limpieza se puede usar un trapo húmedo. No se debe echar ningún líquido hacia adentro porque podría dañar el gel contenido en la cámara. Luego se puede medir el voltaje con el contacto opuesto sin arrancar el motor para ver si corresponde a la presión atmosférica. Se puede medir el voltaje con el motor en ralentí, el motor caliente, y ver si se encuentra un valor correcto. Aquí os dejo una hoja resumiendo los datos del sensor MAP. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, dadme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.